El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la designación de los jefes pleniponitenciarios que dirigirá la economía en cada una de las regiones del país. Indicó que para la región central estará a cargo el ministro de Industria, José David Cabello Rondón, los Andes, el ministro de Comercio, Dante Rivas, los Llanos, el ministro de Agricultura y Tierra, Iván Gil, Occidente, el ministro para la Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Rodríguez Torres, y Oriente, el ministro de Petróleo y Minería, presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Durante el programa, en contacto con Maduro, el jefe de Estado condenó el incendio de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto y aseguró que se aplicará todo el peso de la ley a los responsables. ¿Quién hizo eso? Es un infiltrado y flaco servicio le está haciendo a esta revolución democrática, humanista, cristiana y chavista. Así de sencillo. Yo no voy a estar... No, que si fue un chavista... No. Lo que hizo es horroroso. Nadie tiene excusa para quemar una universidad preso y todo el peso de la ley, para ver quién se va a atrever a hacerlo más adelante. Solo la justicia nos va a traer la paz. El primer mandatario nacional convocó a todos los gobernadores del país a una reunión en Miraflores este miércoles 7 de mayo para evaluar el plan de la ofensiva de producción y abastecimiento que busque incorporar a todos los estados. He convocado aquí a este mismo salón de Yacucho a todos los gobernadores y gobernadoras del país. A todos. Espero que vengan todos y todas. Para exponerles el plan de la ofensiva económica productiva. Incorporarlos. Todos. Todos están convocados. Todos. También anunció que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, se reunirá este miércoles con la mesa de la Unidad Democrática para mostrar pruebas y elementos sobre la presunta estrategia extranjera de desestabilizar el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!